Esto si suena probarlo El amor es un rey mago que nos quiere Sin pretexto, sin razón El amor es un rey mago que nos quiere Sin pretexto, sin razón Cuantas cosas lindas me faltaron por decir Cuantas notas para hacer de esta canción Porque quise haberte dado El amor que he soñado toda mi vida Y me has dejado solo así No me salves de tu amor porque sentí El calor y lo dulce de tus besos Como le explico a mi vida Que te pienso cada día que te he soñado Que enamorado estoy de ti Escúchame, no es culpa tuya mi tormento Pero el amor es algo cerco Te está dudo, es un burlón